... Bueno, muy buenos días a los medios de comunicación, a cada uno de ustedes por acercarse hasta el Consejo Deliberante de la Ciudad de San Javier, donde hoy contamos con una visita que en lo particular y en lo personal creo que es muy importante para la Ciudad de San Javier, que es la visita de un hombre que hace mucho tiempo, que hace mucho tiempo viene recorriendo la costa, viene interiorizándose de nuestros problemas, que ha sido parte de una construcción política hasta el año 2015 que tenía que ver con esas políticas de Estado que tantos beneficios nos trajo a la Ciudad de San Javier y ese hombre es Marcos Clery que hoy llegó nuevamente a la Ciudad de San Javier a volver a interiorizarse en cada uno de los problemas que tenemos para tratar y ayudar a solucionarnos. Yo cuando hablo de Marcos Clery, el vecino de San Javier, Marcos sabe de esas casi 5.000 computadoras que llegaron a la Ciudad de San Javier y que le dieron la oportunidad a tantos jóvenes de poder tener conectividad, de poder abrir su cabeza, de poder apretar un botón y saber lo que pasa de otro lado del mundo. Y de eso significa para nosotros tu visita acá, de una ambulancia que pudiste conseguirnos a pesar de que en aquel momento ya habían pasado las elecciones y muchas veces los sanjaverinos se decepcionan porque cuando pasan las elecciones pareciera que pasa la política y en aquel momento, en el cual te lo agradezco en nombre de todos los sanjaverinos, fuiste al gobierno nacional, al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y le diste la posibilidad a los sanjaverinos de que tengamos una ambulancia más con la necesidad de traslado que tenemos en la ciudad. Y si me pongo a recordar, digo, más de 3 millones de pesos de inversión en las escuelas públicas, guardapolvo. Digo, cuando nosotros decimos Marcos Clery, la gente identifica que eran eso, que eran políticas sociales que nos ayudaban a paliar situaciones, a crecer con el tema de los créditos de microemprendimiento que después se terminó porque recortaron los presupuestos. Y después de algunas charlas también contarle a los sanjaverinos donde por boca de Marcos, personalmente, con un llamado telefónico, me manifestabas esta decisión política de ser candidato a gobernador por la provincia de Santa Fe. La verdad que a mí, como a tantos sanjaverinos, nos llena mucho de orgullo. Creemos que sos la persona indicada porque conoces nuestra ciudad y nuestra ciudad viene sufriendo un olvido más que importante. Entonces, darte la bienvenida, agradecerte como siempre por tenernos en cuenta y, bueno, quedamos a disposición de los medios de comunicación para las preguntas que quieran hacer. Bueno, Marcos, ¿qué es lo que te ha motivado ser candidato a gobernador de la provincia de Santa Fe? Nosotros, con mucha humildad, con nuestros 36 años y con una gran responsabilidad porque en el primer momento que pudimos tener la oportunidad de ser legisladores nacionales, diputados nacionales, empezamos a visitar cada punto de nuestra provincia de Santa Fe, saliendo de la ciudad de Rosario, que es lo que tiene que hacer un legislador y conocimos a Norberto, a muchos compañeros y compañeras y vecinos a lo largo y ancho de la provincia que lo primero que les revela es la injusticia. Cada sanjavierino, santafesino, cada vez que ve que hay una injusticia, lo que quiere hacer es transformar esa injusticia en algo que sea verdaderamente justo. Entonces, lo que describía recién Toti, que gestionamos en el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner, era para llevar un poco de justicia a todo lo que necesitaban los vecinos de San Javier, las netbooks, los préstamos para la producción y principalmente también la posibilidad de pensar en una San Javier de distinta. Y también recorriendo la provincia observamos que San Javier está estancada, siempre lo hemos visto, siempre lo hemos observado, era una preocupación muy grande que tenía Toti y sigue teniendo, y que era injusto esto. Y sobre todo viendo la costa que tiene, que no se aprovecha para poder tener un mejor turismo, generar producción y trabajo para San Javier, también esa defensa hay una de las grandes promesas incumplidas de cada uno de los gobiernos. Recién que dominábamos y veíamos cómo se está socavando la defensa, que es una constante, que se promete, se promete, pero después no se materializa en el presupuesto provincial y también el gobierno nacional actual la prometió después de una inundación en la provincia de Entre Ríos. Entonces, a tu pregunta inicial, queremos terminar con la injusticia, trabajar con la verdad y la honestidad y por supuesto construir con todos y todas una Santa Fe que sea nuestra Santa Fe del futuro y es posible hacerlo con medidas concretas y con decisiones políticas que tengan la prioridad la gente. A grandes rasgos, recorriendo la provincia de Santa Fe, hoy cómo está la provincia, sigue existiendo esa diferencia norte-sur. Se profundizó esa diferencia norte-sur porque a mayor desigualdad, mayor diferenciación, pero toda la provincia está mal, muy mal. La gente no llega a mediados de mes, las obras de infraestructura proyectadas en el presupuesto provincial son obras de infraestructura mayormente en el sur de la provincia, no priorizan una demanda que es importante en toda la provincia de Santa Fe que es la vivienda, la vivienda social o la vivienda con un procrear santafesino que tendría que crearse. No está proyectada y además genera mucha más cantidad puesta de trabajo. Y sobre todo no apunta a potenciar la producción y el trabajo. Hay proyectos de arroceros que son muy importantes que han venido sufriendo la falta de acompañamiento por parte del Estado provincial y nacional actual en donde su proyecto de inversión es menor pero genera mucho más valor agregado con acueductos teniendo la riqueza natural que tenemos que es con el río San Javier, teniendo el territorio y el conocimiento para poder potenciar mucho más y tener mayor producción, agregado valor y generar riqueza en San Javier y no se está haciendo. Entonces no es solo la falta de la defensa sino también la utilización de los recursos naturales para poder tener una mejor calidad de vida y potenciar la región y la ciudad. Y eso se nota mucho. Marco Trevi, ¿va como un partido independiente o va dentro del peronismo? Nosotros somos peronistas, somos kirchneristas y mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar, esa es nuestra consigna. Y desde ahí por supuesto vamos a presentarnos a debatir estas ideas y propuestas marcando las diferencias internas y por supuesto proyectando la Santa Fe del futuro dentro del Frente Justicialista. O sea que va a ser interna. Por supuesto. O sea que en este momento va a ser precandidato. Sí. El precandidato dentro del justicialismo. Así es. Perfecto. ¿Cuáles son las primeras medidas que se tienen que tomar en el caso de que el peronismo acceda a la gobernación de la provincia de Amarco? Primero, bajar el precio de la luz, una moratoria para todos los que no estuvieron pagando, para que no tengan la carga y para todos los que tuvieron la posibilidad de pagarlo, una compensación a futuro para que sea un precio justo, ordenado, equilibrado y que potencie. Primero, que vuelva a tener la gente del bolsillo un poco más de plata. Segundo, se vuelve al mercado interno porque una familia, una pyme, un comercio, una industria ahí no puede pagar la luz. Y eso es lo primero que tiene la carga y el problema de pagar los servicios y no le alcanza la plata. En segunda medida, tener un banco público. Si tuviéramos un banco público, la región, San Javier, se hubiese podido potenciar en la producción, en el trabajo, con un acceso al crédito blando en este momento tan difícil. Y hay que hacerlo el 11 de diciembre, el día después, tiene que mandar a la legislatura la posibilidad de tener una banca pública. Y es posible y hay que hacerlo con el presupuesto provincial vigente, ya podría ser así. Lo mismo que con bajarla al precio de la luz, es una decisión política. La empresa provincial de la energía tiene que ser parte de la solución, no del problema como en la actualidad. Y eso es una decisión política del gobernador de la provincia de Santa Fe. Y también, con todo lo que está proyectado en obra pública, tanto este año o el año que viene y cuando seamos gobierno, la prioridad tiene que ser la construcción de vivienda. Con un kilómetro de ruta asfaltado, se contratan 4 personas. Para construir vivienda, se contrata el doble. Con lo que se gasta en un kilómetro de ruta que no se están haciendo, se pueden construir 2 viviendas para clase media y 4 viviendas para el sector social. Entonces, la población crece, tenemos que generar trabajo, tenemos que llevar alivio, tenemos que llevar tranquilidad y la posibilidad de hacerlo es con estas 3 primeras medidas junto con un programa integral en donde el compra anticipado para cada producción santafecina y las obras de infraestructura para potenciar por región, como los acuaductos internos aquí en el departamento de San Javier, son fundamentales. ¿Qué opinión tenés, Marcos, en relación a este reclamo que está haciendo el gobierno de la provincia hacia la Nación? Primero que creo que llega tarde. Presenta 3 años después lo que tuvo que haber hecho el primer día que tuvo la sentencia a favor, porque es un trámite administrativo judicial. Tener la sentencia, presentar la liquidación para que te paguen. Vencido el plazo de la negociación, que era 120 días, esperó 3 años para presentar la liquidación final. Y esto porque el gobierno provincial actual acompañó todo y cada una de las medidas que tomó el gobierno nacional. Han sido socios en el ajuste y eso queda de manifiesto en la presentación del presupuesto provincial. Cuando el gobierno de la provincia presenta el presupuesto va en la misma sintonía que en el presupuesto nacional, en donde la prioridad no está en la gente, la prioridad no está en el trabajo, la prioridad no está en la producción, simplemente está en administrar ciertas cuentas y que la ciudadanía termina organizándose en este momento de crisis por sí sola sin el acompañamiento del Estado. ¿En cuanto al pacto fiscal? Nosotros votamos en contra, es un pacto fiscal que no le sirvió a la provincia. Primero porque la deuda no se le pagó como se le habían prometido. En segunda medida porque la provincia queda sujeta a pautas impositivas que terminan aumentando ingresos brutos que después tuvieron que bajar y terminó distorsionando en un año muy difícil como el 2018 a la economía santafesina y también se proyecta para el 2019 pérdidas importantes. Como no lo cumplió la Nación, tranquilamente la legislatura lo puede denunciar. Nosotros siempre, cuando se presentó ese pacto fiscal, estábamos en contra porque no era nada beneficioso para el gobierno de la provincia de Santa Fe ni para los santafesinos. ¿Con respecto a la seguridad en la provincia de Santa Fe, lo ha pensado y está dentro de su agenda a la hora de...? La demanda número uno de toda ciudadanía hoy es la seguridad, el trabajo y la vivienda. Y tiene que ver también por el momento político que se está viviendo, económico y cultural, pero también viene de arrastre. Hay dos instituciones que hay que fortalecer, son las escuelas y los clubes de pueblo y de barrio. Todo niño o niña adolescente tiene que estar en las escuelas, con la panza llena y practicando deporte en su club de pueblo y de barrio para el cual el Estado tiene que acompañar. Además de esto, el trabajo tiene que ser territorial. Nosotros podemos aumentar leyes o modificar leyes con respecto a penas, pero al día siguiente no va a haber una solución en este sentido. ¿Por qué? Hay muchos hombres y mujeres que hoy están fuera del sistema, que no reconocen en el Estado un eje ordenador. Entonces hay que volver a construir comunidad, trabajar de abajo para arriba con mucha presencia, las 24 horas, los 365 días al año y ese es el desafío más grande. La lucha contra el narcotráfico. Que cada policía que es bueno sea jerarquizado, cada policía que es malo sea separado, cada juez o fiscal que es bueno sea jerarquizado, cada juez o fiscal que es malo sea separado. Es una tarea diaria y de control ciudadano que tenemos que hacer entre todas y todos. Marco Crele, se está pregonando por la unidad del partido justiciaista. Por hoy hay tres candidatos o tres candidatos a gobernador. ¿Cómo se va a generar esta unidad? ¿Hay charla? ¿Hay encuentro? La unidad es por supuesto después del aspaso, en base a ideas y propuestas que se debatan. Porque la ciudadanía lo que quiere es una unidad real y no una unidad de dirigentes. Se siente muchas veces fuera de esa unidad de los dirigentes y por eso busca otras opciones electorales. El frente justicialista lo que tiene que tener es la unidad con su pueblo y con su gente y desde ahí va a tener la fortaleza para gobernar. En cuanto al código procesal penal que tiene la provincia de Santa Fe, ¿actualmente está de acuerdo en caso de ser gobernador? ¿Le haré alguna modificación? Está en debate algunas modificaciones, sobre todo con el aumento de las penas. Insisto, con una modificación de una ley no vas a resolver este problema que es mucho más profundo. Se tiene que trabajar con cada vecinal, fortaleciendo las escuelas y los clubes de pueblo de barrio y por supuesto con una intervención directa en el territorio. Los niños hoy no tienen proyecto de vida. Pensemos que si vos aumentás las penas y quieren cometer algún delito, ¿sí? ¿Saben? Y si se enteran que las penas van a ser un mayor y van a terminar presos. ¿Van a dejar los hechos de violencia o van a estar contra la espada y la pared? Siempre tienen que construir una alternativa, no poner a las personas contra la espada y la pared. Y eso es la diferencia. Porque hay que decirle la verdad a la gente, modificando una ley no resolvés el problema. Algunos lo quieren hacer para que todo continúe igual y decir hicimos algo y todo continúa igual. La gente quiere que ante la injusticia haya justicia. Y eso es lo que tenemos que hacer y trabajar. Y tiene que haber en todos lados, somos peronistas, tiene que haber justicia social, tiene que haber justicia en el poder judicial, tiene que haber justicia en las tarifas, tiene que haber justicia para poder acceder al trabajo. En todo momento tiene que haber justicia. Y esto se tiene que trabajar de manera constante y permanente. Y como somos peronistas, en primer momento tiene que estar la panza llena, tenés que poder llegar a fin de mes, tenés que poder darte los lujos que tenés que dar. Y el gobierno provincial, si levanta la voz en contra del gobierno nacional, va a tener acompañamientos de otros sectores a nivel país, pero principalmente va a poner la prioridad y elejen la gente. En cuanto al tema educativo, la provincia de Santa Fe se está tratando la nueva ley de educación. ¿Tenés conocimiento? Tengo conocimiento, se votó por unanimidad en la Cámara de Diputados, fue por un debate que se realizó con los trabajadores, los estudiantes, los sindicatos y por supuesto también en la Cámara de Diputados. Creo que es importante que se avance en este sentido y siempre respetando la creencia y la religión de cada uno. Porque, como muy bien lo ha dicho Cristina, dentro de cada espacio hay un movimiento, hay pañuelos celestes y pañuelos verdes, más allá de las cuestiones personales. Y la construcción de la comunidad siempre tiene que estar como objetivo principal la búsqueda del bien común. Y aprovecho en este punto a saludar a todos los sanjavierinos, porque el lunes 3 hay una nueva fiesta, una fiesta popular, que he participado varias veces de esa caravana náutica para conmemorar un nuevo reconocimiento a San Francisco Javier, que es el patrono de la ciudad. Marco Clery, ¿qué visión tenés sobre las víctimas de hechos delictivos que no tienen patrocinantes, que no tienen abogados pagos como el Estado, como lo tienen los delincuentes? Nosotros, a nivel nacional, se aprobó una ley en este sentido y a nivel provincial hay centros de atención a la víctima, que he tenido reuniones la semana pasada, sobre todo familiares de víctimas de la ciudad de Rosario, en donde con la modificación del Código Procesal Penal pueden ser querellantes, y en algunos casos sí se le está financiando el abogado, y en otros casos el abogado que pone el Estado es el fiscal porque se persigue el delito. Creo que además del abogado se tiene que trabajar con los psicólogos y los trabajadores sociales porque muchas veces, nuevamente, ante la injusticia de haber sufrido un delito, la nueva injusticia de que el Estado no te acompañe, tiene que haber una reparación y una justicia en este sentido, hay que trabajarlo. Ahora hay características especiales de los fiscales, porque yo he hablado con una fiscal diciéndole esto, que ellos eran representantes de las víctimas, y me dijo que no. Ellos ponen en balance ante la justicia los hechos, pero que no defienden a las víctimas. Es una apreciación jurídica la que está haciendo, en los hechos ellos son representantes del Estado que persiguen a aquella persona que cometió un delito. Si le tiene que dar un título a la situación actual del gobierno provincial, ¿qué título le daría? ¿Cómo lo ve al gobierno o a la provincia de Santa Fe? Estancados en una larga ciesta socialista de 12 años, que aumentó la cantidad de cargos políticos, dejando de lado la posibilidad de tener más policías, mayor cantidad de docentes, médicos y enfermeros en todo el interior de la provincia de Santa Fe. 3.500 cargos políticos tienen distribuido en los nodos el actual gobierno, y están faltando porteros, maestros, médicos y enfermeros, y porque dicen que no tienen recursos no lo terminan de dar. Ese nombramiento para el zanco de cada una de las localidades de la provincia de Santa Fe. Las prioridades tienen que ser distintas. La política tiene que estar pensada para el bien común, y la ciudadanía quiere mejorar su bienestar y tener mejor calidad de vida, y que el Estado la acompañe. Hay algunos que piensan de otra manera como el actual gobierno provincial. Se dice que en el ámbito de salud tenemos una construcción de un gigante a quien recompensa. Se dice que en cuatro meses se termina. Primero, eso es un edificio. Dentro del edificio lo que vos necesitás es el equipamiento y también la cantidad de médicos y enfermeros para poder atender la gran demanda de la ciudadanía. En el interior de la provincia los partos terminan siendo en Reconquista, en Santa Fe, en Benadotuerto, en Rosario o en Rafaela. No nacen chicos en San Javier. Y esto no era así antes. Los anestesistas están nucleados en colegios que están en las grandes ciudades y no en el interior. Faltan enfermeros y médicos y eso es lo que necesitamos tener para mejorar la salud. Si pensamos que la salud simplemente está en el edificio, no estamos viendo todo lo que está adentro. Bueno, que es lo que está faltando y el gobierno provincial no lo fija como prioridad. Bien, en cuanto a la conformación del espacio político de ustedes, ¿van a ir con candidatos propios en todo el departamento de San Javier y en cada una de las categorías? Nosotros, Unidad Ciudadana, se va a presentar dentro del Frente Justicialista con candidato a gobernador, con su lista de diputados provinciales y en el trabajo y en el armado departamental el responsable es Norberto Russiti, el actual concejal de la ciudad de San Javier por la Unidad Ciudadana, pero es parte de San Javier. Bien, ¿quedó algo más? Gracias.